Hoteleros de Cozumel, vive momentos complicados, reconoce el gerente de la asociación de hoteles, Isauro Cruz Lara. Sí, digo, pero es una temporada baja, digo, todos los años la tenemos, desafortunadamente este año se ha sentido más, sí es un poco más bajo que años anteriores, digo, de hecho este puente que acaba de pasar repuntó escasos tres puntos de lo que teníamos acumulado y ahorita casi con 21.5% de ocupación, pues vamos a terminar el mes en esos porcentajes, 20% el mes de septiembre y en el mes de octubre entre 5 y 8% más estaríamos arriba hasta después de la segunda quincena de noviembre, tendremos un repunte arriba del 45%. Sin embargo, dijo que este sector ya aprendió a sortear los efectos de esta temporada baja. Desde hace muchos años, cuando se aprendió que en Cozumel el peor mes de ocupación era el mes de septiembre, sí, en conjunto con los empleados de confianza, con los sindicatos, se tomaron medidas que poco a poco se han ido manteniendo y haciendo rutinas temporadas bajas, lo cual es no renovar contratos de personal eventual, ahora ya se utiliza mucho la frase de tener días solidarios para mantener la fuente laboral como para mantener la operación, el negocio. Cruz Lara dijo que esta situación afecta actualmente a todos los sectores de Cozumel, no solamente a los hoteleros. Hoy estamos finalmente todos teniendo y viendo las consecuencias, los primeros o los que están en medio de toda la jugada es el sector hotelero, estén o no están afiliados, simplemente el tener un hotel les repercute, pero obviamente también en los vuelos, bajan los vuelos, tenemos escasos 12 vuelos a la semana, la gente del aeropuerto, las camionetas, tú los ves, las camionetas, prácticamente están parados, esperando a la poca gente, porque ni siquiera vienen lleno los vuelos. En el pueblo, digo, el comercio, tú lo ves, hay cada vez más locales para renta, son pocas las ventas, esto sin contar a los miles de turistas que bajan de cruceros, que también por comentarios de los comerciantes, tampoco dejan la derrama que solían dejar. Con respecto a la próxima temporada alta, Cruz Lara dijo que también será difícil, porque será de recuperación. Va a ser una temporada difícil, porque es de recuperación, de tratar de recuperar todos estos gastos que están generando, se sigue invirtiendo en la parte hotelera, digo, hoy mismo están regresando de, la semana pasada estuvieron en Chicago, estuvieron en Detroit, estuvieron en Filadelfia, varios de los hoteleros, a principios de octubre vuelven a salir a la ciudad de Denver, vuelven a salir a Chicago, para hacer las campañas que todos los años se hacen con operadores mayoristas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.